La Liga de la Liga La Liga de la Liga La Liga de los Equipos La Liga de la Liga La Liga La Liga de la Liga El torneo que viene también, porque te digo, estamos a lo mejor dentro de un descenso que son 12, 13 puntos, que a la larga a lo mejor podemos dejar ir viendo puntos y tenemos que ir siempre sacando lo mejor siempre desde el primer partido. Jorge, ¿se va a extrañar la ausencia de Ener Valencia? Pues bueno, Ener siempre fue un jugador muy participativo, haciendo goles, que era lo que nos faltaba en torneos anteriores. Esperemos que ahora no sea eso, ¿no? También con la llegada de Ariel, que también con los jugadores, digo, se han acoplado de muy buena manera, esperemos que no suframos de goles, que te digo, es lo que sufrimos anteriormente. Esperemos que el Pachuca también dé un buen juego, como lo hizo en la liguilla anterior, que no sea un Pachuca irregular, que te dé un partido bueno, dos malos, dos buenos, así. Sí, lo que buscamos es siempre estar en continuidad, no siempre dar desde el primer partido hasta el último, te digo, lo mejor, y tratar de buscar también una liguilla. ¿Crees que el Chavo se puede llenar esos zapatos que hay en Ener Valencia? Sí, claro, yo creo que Matías es un gran jugador, a lo mejor demostró grandes cosas, ¿no? También en Puebla, esperemos que acá demuestre todavía mucho mejores cosas de lo que hizo allá en Puebla, en los entrenamientos lo ha hecho, en el partido de preparación ante el cuadrangular que tuvimos, hizo dos tantos, esperemos que siga con esa racha ahora que empiece el torneo, y te digo, que empiece con el pie derecho tanto él como todos nosotros, te digo, siempre entregando todo de cada uno de nosotros, de eso no se van a dar las cosas, lo que nos pide Puebla, es el también muy importante el juego que maneja él, yo creo que lo tenemos que asumir y hacerlo de la misma manera. ¿Cuáles son las principales fortalezas que ves a Cruz Azul? Bueno, Cruz Azul desde todo, ¿no? Desde su boteo hasta la línea de delanteros, es un gran equipo, Cruz Azul, no hay que confiarnos de ninguna manera, yo creo que también, desde que pierdas un medio campo, es algo muy importante que tienen, ahora sí que Cruz Azul tiene un equipo muy completo, si nosotros queremos destacar un buen resultado, va a depender de todo lo que hagamos nosotros, él siempre irá a proponer, que es lo que le gusta al profe también, te digo, va a ser un partido muy complicado para nosotros, ahora viendo a Cruz Azul en los partidos de preparación, lo hizo de muy buena manera, un Cruz Azul que también lo viene haciendo bien, te digo, a pesar de que el torneo pasado los dejó fuera León, pero pues bueno, el Cruz Azul siempre va a buscar cosas grandes, y nosotros también. Ahora se vuelven un poco de los rivales a vencer por el subtítulo del torneo pasado. Pues no, no es tanto eso, yo creo que nosotros tenemos que buscar ahora el campeonato, no sea que seamos un equipo a vencer, un equipo que sea fácil, difícil, yo creo que eso no es lo que nos importa a nosotros, nosotros, digo, primero tenemos que ser un equipo contundente, un equipo que asume puntos a lo largo de este torneo, te digo así, sumándose nos va a dar la liguilla, que es lo que buscamos, y te digo, siempre por las bases, la base que nos pide el profe, las cosas que siempre nos ha pedido él, yo creo que es lo que nos va a sacar adelante, y hacer las cosas muy bien. Jorge, ¿cae bien que arranquen el torneo con un equipo de los considerados grandes? Pues como sea, te digo, si el equipo quiere ser grande, empezamos con el que sea, ser un rival, ahora sí que en el fútbol mexicano no hay rival chico, ahora ya el último lugar le puede ganar al primer lugar, se demostró el torneo pasado, y eso también lo tenemos que buscar nosotros, el equipo que sea, sea América, sea Cruz Azul, sea Chivas, el equipo que sea nosotros, tenemos que ir a buscar siempre el resultado, sea en casa o sea de visita, nosotros tenemos que ir a buscar siempre los tres puntos, para, te digo, sumar y sumar siempre. Gracias. Gracias.